¡Hola chavos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es cocientes notables. Y para eso vamos a resolver el siguiente ejercicio. 4x al cuadrado menos 9m cuadrada n cuarta entre 2x más 3mn cuadrada. Lo primero que tenemos que hacer es observar que en el numerador, es decir, la parte de arriba de la fracción, es una diferencia de cuadrados. Y esta se factoriza de la siguiente manera. Vamos a abrir dos paréntesis que a la vez van a estar multiplicando entre sí. Al inicio de cada uno de estos paréntesis vamos a escribir la raíz cuadrada de 4x al cuadrado. Para calcular esta raíz vamos a ayudarnos de las leyes de los radicales. Que nos dice raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Quiere decir que la raíz cuadrada de 4x al cuadrado es 2x. Y lo escribimos al inicio de cada uno de los paréntesis. Después vamos a escribir en un paréntesis el signo positivo y en el otro paréntesis el signo negativo. O viceversa. Ahora vamos a calcular la raíz cuadrada de 9m cuadrada n cuarta. De igual manera ayudándonos de las leyes de los radicales. Raíz cuadrada de 9 es 3. Raíz cuadrada de m al cuadrado es m. Raíz cuadrada de n a la cuarta vamos a escribir la misma base que es n. Y su exponente se divide entre 2. 4 entre 2 es igual a 2. Quiere decir que la raíz cuadrada de 9m al cuadrado n cuarta es 3mn cuadrada. Y este término lo vamos a escribir aquí y también acá. Entonces quiere decir que 4x al cuadrado menos 9m al cuadrado n a la cuarta es igual a la multiplicación de estos dos factores. 2x más 3mn cuadrada por 2x menos 3mn al cuadrado. Continuamos. Entre 2x más 3mn cuadrada. Simplemente lo volvemos a escribir. Ahí está. Continuamos. Noten que el factor 2x más 3mn cuadrada está multiplicando al factor 2x menos 3mn cuadrada. Y este factor es el mismo que está en el denominador. Por lo tanto se pueden cancelar. El resultado es 2x menos 3mn cuadrada que es el factor que no cancelamos. Quiere decir chavos para concluir que el resultado de hacer esta división es igual a 2x menos 3mn cuadrada. ¡Suscríbete al canal!